Continúa el bloqueo por parte de los transportistas en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, ya que supuestamente la ABC no cumplió con un acuerdo en la que exigían una carretera Santa Cruz a Trinidad. Sin embargo, el comandante de la policía de Santa Cruz pidió a este sector que levanten el bloqueo. No se puede permitir que se perjudique a toda una población en la libre circulación y desplazamiento de las personas. Los puntos de bloqueo siguen siendo los mismos, Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón, Guarayos y ahora el puente Banegas. Sí, la chiquitanía está expedita, Puerto Paila, Pailón y todo lo que es la bioceánica se encuentra expedito. Voy a contar con el apoyo de la policía del Beni para que nos ayude y nos apoye en el desbloqueo de lo que es la carretera del Beni. Por su parte, el presidente de ANAPO manifiesta su preocupación, ya que les afecta económicamente porque los granos de soya no están llegando a la ciudad y otros. Entonces, cortar cuatro cañadas, cortar pailongas impide que nuestro grano llegue a los hilos. Y nuestro grano tiene que llegar a los hilos porque se lo cosecha con humedad y no puede estar mucho tiempo en el camión. Hay muchos camiones parados, hay mucha gente que ha inició cosecha y estamos pidiendo. Ya hemos hablado con alguna gente de autotransporte y faltan unos cuantos que ya creo que van a solucionar hoy mismo el problema.